¡Ahhhh! ¡Caco! ¡Estamos acá! ¡Está maldito! ¡Puede! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Puede! ¡Oh! ¡Venga! ¡Pues aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Shh! 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 ¡Ah! Estaba, estaba al revés en la tapas de esto ¡El poder vini de todo! ¡Shh! ¡Ay! ¿Está por cinco? Venga, voy a comenzar, te voy a ir estoy, ¿vale? Venga, vengan, 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 vengan. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Bonnie! ¡Suscríbete! ¿Puedo estar? ¿Puedo estar, Muni? ¿Puedo ir a ver los que ven? ¿Puedo ir a ver? ¿Pero estar bien para los que no? ¿Puedo estar aún? ¿Me había desaparecido todo? Y me ando grabando ¡Hola! si te cae la luz hay nadie a ver, aquí está el chico se te acabó la luz que miedo, ¿no? es frío, es frío ¿dónde está el chico? uno, uno, otro un poquito, un poquito un poquito próximo voy a irnos, no puedo voy a irme voy a irme отпуска Cállate, sin perderos espacios. Cállate, qué falta de espacios. Cállate, lo que ha gustado, cómo lo siga. Pállate, mi huracios. Dice que estáis fácil y es fácil, no que no se dé el agua, es fácil, no se ha dado para Es difícil que se vea esa agua. ¡Si, hay que ver! Están ahí, a ver... no, que pegue de que se deca el pecado ahhh 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 y chica esta aqui que si chica esta aqui chica esta aqui chica esta aqui chica esta aqui no esta aqui y ahora lo que falta verano lo que falta es que es que Abre, si. Abre, es una paredita de... Más información www.mimix.com.ar ¿Suscríbete a nuestro canal? ¿No? ¿Que se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Que se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Se puede? ¿Se va a hacer? Sí, se va a hacer. Se va a hacer. ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? Ya llevo 7 minutos. Me oliendo. ¿Cuál es el chico? ¿Está ahí? Ahí está. 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 Adiós. ¿Vale? 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 Aquí voy a viajar y si queréis, hacemos otra noche, otra vez en mi grupo, si queréis, hacemos otra noche.